El proyecto se llama Transplante, es un compromiso de todos y bueno, se viene trabajando con los alumnos que hoy están en quinto año desde su tercer año y como próximamente tenemos la ejecución del mismo es que vinimos a hacerles la visita Muy bien, bueno, ¿quién arranca? ¿Qué objetivos tiene precisamente esto y qué fundamentos hay para llevarlos a la práctica? Bueno, Transplante, un compromiso de todos, es un proyecto que intenta favorecer una mejor comprensión de las relaciones mutuas entre la ciencia, la tecnología y los procesos sociales pensando en prácticas de enseñanza que posibiliten una mejor articulación entre cómo se arriban los conocimientos científicos y los procesos que permiten su aprendizaje Bien, ¿y los objetivos que tiene este proyecto? Bueno, algunos objetivos que tiene... Ah, no, no, lo agarramos Algunos objetivos que tiene este proyecto son comprender y apreciar la importancia de las dimensiones y los principios y normas éticas para un cuidado responsable de sí mismo y para un desarrollo integral y equilibrado de la salud Integra actores diversos en un espacio participativo para vivenciar la dinámica de la ciencia como construcción social Bien, ¿y cuándo se va a llevar a cabo todo este programa? Esto se va a llevar a cabo en la 2.13, el jueves 31 de mayo, de 10 a 14 horas Muy bien, el jueves de la semana próxima ¿Es solamente extracción de sangre o también muestras para extracción de médula? No, aparte de la donación de sangre, también se recibe el mismo día y el mismo horario El manifiesto voluntario respecto a la donación de órgano La expresión de voluntad de donar es un acto personal y por lo tanto no admite sustitución ni representación y además es un acto esencialmente revocable Bien O sea que quien otorga el manifiesto para donar órganos también lo puede revocar las veces que lo quiera Está muy bien La inscripción como donante de médula ósea también se va a aceptar Ya que una persona que se inscribe como donante de médula ósea queda registrada en el Banco Mundial de Donantes Y forma parte de una base de datos mundial Por lo que puede donar médula ósea para un paciente de cualquier lugar del mundo Encontrar un donante compatible es una labor bastante compleja realmente Claro ¿Y quiénes vienen Alicia a hacer esta acción? Sí, como ya lo han hecho en otras ocasiones es gente del judayo Nosotros trabajamos de manera conjunta con ellos Surge este proyecto como una necesidad dentro de todas las poblaciones creo Y con mucho interés por parte de los alumnos Lo que yo quiero aclarar es que todas aquellas personas que tengan intención de acercarse a la escuela Ya sea para donar sangre, inscribirse como donante de médula ósea O también manifestar su voluntad de donar órganos Previamente puede hacer una consulta en la página que el Cudayo Santa Fe tiene en la web Entonces todas las dudas van a poder ser evacuadas para este momento Bien Y más allá de lo que dicen los escritos ¿Ustedes alguna vez donaron sangre? ¿Es la primera vez? ¿Cómo tomaron el tema? A ver quién me cuente Bueno, por mi parte es la primera vez que voy a donar sangre También de paso me voy a notar para lo de donar órganos y si puedo lo de médula Me interesó más que nada porque parecía interesante el tema de ayudar a una persona Que no conozco pero que necesita esa ayuda Que es también bueno, en parte el motivo por el que me metí Claro, claro Yo quiero aclarar que desde los 16 años lo pueden hacer pero lógicamente quien va a donar sangre tiene que ir acompañado por un mayor Bien, por más que tenga 16 años Sí, 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 tiene que estar padre, madre, tutor junto con ellos en ese momento para avalar esta situación Bien ¿Y el resto donó? También es mi primera vez donando sangre Va, espero donar sangre porque no es que vos vas y decís, bueno, yo quiero donar sangre, voy y dono Tenés que cumplir con ciertos requisitos Que, por ejemplo, tenés que tener un número determinado de glóbulos rojos Tenés que pesar 55 kilos No tenés que tener tatuaje, maritos Tenés que cumplir con unos requisitos porque no podés ir y donar porque sí Si no, no te dejan Claro, lo de los tatuajes y piercing y demás es un tiempo prudencial Sí, un año O sea, claro, hacen una entrevista personal y ahí entonces surge si realmente están aptos como para hacer la donación Muy bien ¿Y ustedes donaron en algún momento? Yo jamás he donado, creo que será mi primera vez Muy bien Si eso sí, con el permiso de mi papá Claro, está muy bien ¿En tu caso? No, espero que sea, se pueda hacer la primera vez, digamos, una primera vez para todo Y espero cumplir con todos los requisitos y poder donar sangre Muy bien Y qué bueno que sea un compromiso, ¿no? Que haya una nueva generación que tome este hecho como rutinario En países del primer mundo es un hecho rutinario Sí, totalmente La gente va a donar sangre dos veces al año como una cuestión ya habitual Sí ¿No? Porque no tienen ninguna contraindicación Totalmente, sí Y nosotros, por ejemplo, lo que investigamos es que en la provincia de Santa Fe Es una de las provincias en que hay mayor cantidad de donantes Y eso creo que tiene que ver con el trabajo también que hacemos desde las escuelas Porque el tema se trata No es que decimos de un día para el otro Bueno, vamos a iniciar una campaña para que se done sangre Claro Los alumnos saben de qué se trata Muy bien Deza 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 Me Deza Deza